es estar en Jesucristo. Amén. Tu protección es estar en Jesucristo. Y antes de compartir la palabra, yo quisiera saber quién nos visita en esta tarde por primera vez. ¿Quién es que por primera vez está en una celebración como esta, en un culto, que nunca había venido, que no han invitado y aquí está? ¿A dónde está? Gloria a Dios. Bienvenidas, hermanas. Déle palmas al Rey. Bienvenidas, hermanita. Esta es su casa hoy. Allí a la vuelta que da la iglesia. A mí, sea bienvenida. Después de nuestro Señor Jesucristo, ustedes son los invitados especiales. ¿Quién más? Usted también. Bienvenida, mi hermana. Gloria a Dios. Déle palmas al Rey. Esta es su casa, hermanita. Oye, ¿sabe qué? A la vuelta que da la iglesia. Gloria en Dios. Mire, yo quiero compartirle algo. Si usted ha traído Biblia, le voy a predicar de Job. No. Pero sí, váyase al libro de Job. ¿Tiene el libro de Job? ¿Alguien sabe quién era Job? No lo voy a predicar de Job. Pero hay un versículo ahí que me explotó el cerebro, hermano. Y yo quiero que se lo explote a usted también. Amén. Váyase al libro de Job, capítulo 1. Cuando lo tenga, dígame amén. Amén. Ya lo tiene. Amén. Pastor. Dice la palabra. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mar? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso temes o a Dios de balde? ¿No has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no lo afema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amén. Cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra, que este rema caiga en el corazón de cada uno de tus hijos y sobre todo aquellos que están por primera vez. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. No lo voy a aprender.